Hola Camilanes, soy Alexi Salazar y hoy les traigo nuevos consejos sobre el vida del agua. Recuerden siempre utilizar productos de limpieza biodegradables, esto con el fin de poder utilizar el agua para así poder limpiar patios y banquetas. No se olviden de seguirme para más consejos y compartir. Gracias.